La gente de la Plaza de Chaurin sabe para dónde va la micro. Acá no nos comen al cuento. In chinta ne buen, somos gente poderosa. Existen diversos tipos de poesía. Y yo creo que siguiendo con una tendencia, digamos, canónica central, donde había un tipo de poesía muy hermética, donde un tipo de poesía que puede ser muy bonita, muy interesante, sin embargo es una poesía que tú no la entiendes directamente, está hecha de muchos símbolos que finalmente no le llegan a la gente. Eso es real. Y yo me inscribo en una de las vertientes que no diría denuncias, sino que diría de compromiso social, que estoy atenta a lo que ocurre en mi país, en el mundo, en cierta forma aún a jubilar de lo que ocurre en el país, que recoge lo que dice la gente, lo que siente la gente.